Desde afuera, desde afuera, locura, deciles, deciles que la cura Locura canción, sensación, cura adicción, posicionando fusión Que desde afuera está sonando, percusión, repercusión, cura locura Espera cordura, desesperando bien dura Momentáneamente intento divertir, cambia Aunque siente bien se miente, miedo en labia Sensación feliz, flexión, flexión finita, fundamental, exquisita Consecuencia, lo de la desgalla escrita Locura, locura, cura heridas, procura, perdura y es dura Segura un tema cuando me excedo El éxodo de penas que a otro trago pasan Por mi ra me pasan, si me pesa y nadie me lo pasa Pasar, pasas, diocas, arrugadas por mis ansias Seguir en mi locura, sin locura, sin ganancias Monetarias, pues, en el ras soy millonario Loco, qué locura, le vean los escenarios A la hora que sale la aurora, más de uno se amura Caminando entre basura, amargura, sin cordura Cura poco loco, un corazón roto en medio de tortura Cuando llega algo que lo cura El plural cura, que no tengo altura Cuando emerjo de la mierda y le rapeo sin censura Curo mis males, con instrumentales El remedio certero a todas mis enfermedades Me dejé llevar, me dejé llevar por la locura La cura, mi cordura Me dejé llevar, me dejé llevar por la locura La cura, mi cordura Por fin encontrándote entendí La soledad que habita en mí Me pide de recordar, sufrir Sin razones, herir Enfrentar la vida Sin huir del dolor Aprender a reír Por momentos Ser feliz Locura Después de la cordura Sigue alguien porque no dura Sin que juguen el verdura Lo que quería Se esfuma como a paso Lento momento El caminar Sigo y directo Sin hablar Solo el sentir Porque pensar Cuando el querer no alcanza Y brota Sangre herida Lo consuela Suela Amargando los pasos Suelto el suelo Un tos Un trazo Para no perder distancia Curso Coger Pavimento Sigo y locura Lo siento La tribuna El tiempo Locura La vida Una locura Loco Pura mierda Tiene en tu boca Loco Conciencia en todo raye Con pocos recursos Cabecean en las calles Ya sé Que me paso en este estado Moviendo Rimas de tabogas Tan bigado Engomado Que locura Estoy enfermo De raro Mi sangre Y mi yo En este cuaderno Esto es que siempre No lo cura Ningún cura Ni que me cosan la boca Con cien puntos de sutura Procura Dulzura En las horas futuras Apura el paso Arme caso Que vas a oscura Murmura desde abajo Que yo sigo a mi altura Probándome a mi mismo Lo que se llama finura Armadura pura Eterna atadura Enferma internamente Y eso se llama locura Rapapapam Rapapapam Guerra en mi Por enamor a la libertad Rapapapam 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 Guerra en mi Por cambiar la realidad La locura de mi fin Fue el camino a seguir Cada cosa sentir Recordar tu lati Respirar al morir Descansar junto a ti Olvidarme de mi Si me fallo Fin Fin Cu Gracias.